Mi primera recomendación para ustedes jóvenes, les diría que hay que seguir estudiando. No hay otra manera de salir adelante. La única manera de que ustedes, que son el presente, no son el futuro de este municipio, del estado, de nuestro país, son el presente. Acapulco los necesita, Guerrero los necesita, México los necesita. Hay que seguir estudiando. Yo sé que también es un gran esfuerzo para los padres, que en ocasiones la situación económica no se encuentra tan bien para tener en la escuela. Pero los señores padres, yo les diría que vale la pena y al final se van a sentir satisfechos de poder decir, yo cumplí con mis hijos, yo los mandé a la escuela. Hoy son personas que están dentro de la sociedad para que se mejore nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Mis felicitaciones, que sigan adelante, espero verlos de licenciados, de doctores, de ingenieros, espero verlos con maestría y espero verlos con doctorado. Muchas felicidades y enhorabuena para todos ustedes. Reconocer siempre el esfuerzo que ha hecho por la comunidad acapulqueña y principalmente por ustedes jóvenes. Señor Presidente, nuestro reconocimiento de verdad creo que ha hecho por Acapulco el número uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.